Excelente cierre presentado por la aeronáutica civil en la ciudad de Ipiales sobre la socialización y proyecto de modernización del aeropuerto San Luis a las alcaldías de Aldana, Ipiales Pasto, Cámara y Comercio de Ipiales, Beurías y Juntas de Acción Comunal de la Región y Comunidades Indígenas de la Zona. Y hoy con esta buena razón donde ya están los recursos asignados, ya está listo para arrancar una obra tan importante de desarrollo, entre ellos la torre de control, la ampliación de las pistas para albergar aviones de gran envergadura, el declarado aeropuerto alterno, nos genera desarrollo a toda la región de la exprovincia de Obando y por qué no decirlo del departamento de Nariño. Estuvimos en consenso en que todos queremos que esa obra se dé y que se den los tiempos que se han prometido. Alrededor de esta obra se va a generar una dinámica comercial y social que va a ser demasiado importante para la frontera colombo-ecuatoriana. Colombia, potencia de la vida.